Un año más participando de Marbella Luxury Weekend, aquí está Paul que nos atiende fenomenal y que ahora vamos a una vueltecita con estos coches espectaculares que están ya con su matrícula, bueno que es reglamentario para poder circular, o él mismo me lo cuenta porque es muy curioso y hoy día con el tema del aparcamiento y de hacer paseos cortos, vienen muy bien, aunque pensamos que es un coche de gol, pero tiene mucho más servicio. Vamos a hablar con el responsable del sector para que nos lo transmita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente el año pasado nos pareció muy curioso, porque había coches que tenía registro para poder circular, no para hacer un viaje a Alemania, pero sí para poder circular por carretera. Sí, efectivamente, es el concepto del carrito de golf de toda la vida, lo que pasa es que hemos añadido dos asientos más atrás, para que sea de cuatro plazas, tienen una autonomía de hasta 50 kilómetros y son ecológicos, que es lo más importante, ilegales para circular por la carretera, ese es el concepto. Cuando hablamos de que son ecológicos, bueno, ya pensamos que no lleva gasoil ni gasolina… Efectivamente, son eléctricos, se recargan con un enchufe normal y corriente de 220 voltios y para haceros una idea de lo económico que sale, para hacer 100 kilómetros de distancia, cuesta 1,80€ de tu bolsillo. Bueno, el año pasado pasó una anécdota que te voy a contar, porque tú no la sabes, y es que resulta que estuvimos circulando con este cochecito por aquí, por Puerto Banús, y nos pone la policía, y nos dijo, bueno, pues este coche no puede circular por aquí, y entonces, pues el que nos guiaba, ¿no?, que iba un señor responsable de la empresa, que yo, ¿cómo que no?, nosotros estamos todos legalizados, le enseñamos toda la documentación, dice, ah, bueno, pues nada, por seguir, y es muy curioso, quería comentártelo porque… Está muy bien, pero te puedo decir que llevamos un año abiertos ya, hicimos el 20 de abril un año de apertura, Eco Car Invest, aquí en Puerto Banús, y los primeros tres meses, si no nos paraban tres o cuatro veces diarios, y la policía local ya nos empezaba a parar también para ver los papeles, para de verdad darse cuenta de que, oh, esto solo quería ver que era realidad, y es que lo es, y poco a poco se van viendo más en la carretera, hacemos alquileres y ventas, y los coches que ves aquí también estamos haciendo ofertas… Pero también novedoso que hay otros modelos diferentes que el año pasado no estaban, entonces habéis también ampliado un poquito… Efectivamente, hemos incorporado una marca de Dinamarca que se llama Garia, son vehículos divertidos de conducir, y la verdad es que es otra forma, de otro concepto, sobre todo para la ciudad. Y luego también hemos traído otra marca, que luego lo vais a enseñar, que se llama Viro, que es una marca italiana, y es de dos plazas, y es ciclomotor, o sea, que se puede conducir ya no con el carnet de conducir normal, sino con un carnet, un chaval de 16 años lo puede conducir también. Bueno, depende del modelo, imagino que habrá diferentes precios también, pero que son asequibles, ¿no? Sí, 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 tenemos coches a partir de 4.500 euros, y de allí ya, dependiendo de lo que le quieres hacer, puedes subir hasta 25.000 euros, o sea, que hay coches de todo precio. Para lucirse por Puerto Manu, fantástico, y por todo Marbella, la Costa del Sol. Me imagino que vuestra empresa la ampliáis, no solamente a Marbella, sino a todo sitio. Por supuesto, por supuesto, somos distribuidores de varias marcas en exclusiva en toda la zona de Andalucía, Costa del Sol y Andalucía. Y hay un ambientazo aquí también, en el Luxury Weekend, que está, doy la enhorabuena a la organización, porque esto va, cada año, de más en más. Bueno, pues me ha quedado la pregunta, porque te iba a preguntar qué te ha parecido Marbella Luxury Weekend esta edición de 2014, o sea, ya me has adelantado. La verdad es que sí, se nota que la gente quiere participar, y hacía falta algo, de verdad, como el Marbella Luxury Weekend, para enseñar realmente lo que tenemos aquí. Pues enhorabuena por vuestro producto, estos coches fantásticos, que ahora yo voy a dar una huertecita con él por Puerto Manu para provocar a la policía, a ver si me para. Que te paren y luego les enseñe a los documentos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. 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 Bueno, nos encontramos Marbella Luxury Weekend aquí ya de noche, ya otra imagen diferente a la de día, pero con muchísima gente en Puerto Manu interesada por esta empresaria cordobesa que inventó el Budnut, que es este vino espumoso con naranja. Y ahora nos trae una novedad también recién salido, que es un vinagre muy especial. Nos lo cuenta María Dolores, que es su inventora. María Dolores Jiménez, ¿qué tal? Hola, guapa Elena, ¿cómo estás? Bueno, pues encantada de que nos presente un nuevo producto que no conocíamos que existía. Pues sí, como hemos dicho antes, el Burna, que es burbuja de naranja, el champán de naranja natural, 100% naranja natural. O sea, en la primera fermentación, cuando se hace vino, en lugar de pasarlo a botella para la segunda... ...en lugar de pasarlo a la segunda fermentación a botella para hacer la cava y la burbuja, obtener la burbuja, lo pasamos a botas y se hace vinagre con el vino de 100% de naranja, con lo cual se obtiene un vinagre que es 100% de naranja natural. No lleva... La salada tiene que estar del buenísimo. Y bueno, y para la dieta es fantástica, fantástico porque es quema calorías. Tiene muy concentrado de vitamina C en chupitos. Bueno, ¿qué método? ¿Dónde se puede conseguir ya? Bueno, sí, es el primero, lo acabamos de etiquetar ahora mismo y empezaremos, intentaremos comercializarlo, pues en el corte inglés sí que tienen el burnar y bueno, ya por Marbella tenemos un distribuidor por la costa, con lo cual pronto lo podréis tener y lo podréis probar. ¿Qué te ha parecido? Bueno, tiene mucha gente esperando para probar el champán, el espumoso. ¿Cómo te ha parecido en resumidas cuentas este Marbella Luxury Weekend, que es la primera vez que expone porque es que el invento es nuevo también? Sí, porque el invento es nuevo. Bueno, el Luxury Weekend me ha parecido genial, porque yo creo que es un escaparate no solo del lujo, sino de lo que es Andalucía, de lo que es la costa y de los productos que tenemos, la gente tan encantadora que tenemos y tenemos algo muy especial, algo que es muy difícil encontrar en el mundo, como es la costa de Marbella. Pues enhorabuena, si ya sabes que estás en tu casa, María Dolores, que te venga mucho al plató y que te venga mucho por aquí, por la costa del sol. Así que enhorabuena por tu producto. Mira cuánta gente tiene esperando ya, interesado en el producto, ¿eh? Venga, pues enhorabuena ahora por el vinagre también, aparte del espumoso de... Te venga por tu programa, que eres una trabajadora, te veo a todas las horas que vengo al puerto, estás tú trabajando. Enhorabuena a ti. ¿Qué los quieres, ¿nature o... se come natural? Para el seco. Para ti, es natural, ¿eh? ¿Van nature o van seco? Pruébalo, pruébalo, me lo dices, mira. ¿Pruébalo? Este, ¿es natura? Este natura. Oh, es un... Oh, es un... ¿No, es un... ¿Veis un fresco? Oh, es un fresco, es un fresco.